10 mundiales Ya está vos Larin otra vez con estos tus balones falsos Te voy a mostrar algo que si vale la pena ver Y donde conseguiste eso Vení para acá Y todos esos trofeos Estos son todos mis trofeos Larin Y esas son copas del mundo Esos de arriba son los 10 mundiales que he ganado con mi selección Y todo ese otro montón de trofeos Esos son mis dos super balones También tengo Premier League Y cuantos trofeos tenés en total Es que no se cuantos tengo en total Como soy muy bueno Y que tenés pensado hacer con todos esos trofeos No se Ah se los voy a regalar a mis suscriptores Suscríbanse Hola Deja de repetir lo que estoy diciendo Que te calles te dije Ay no Ahora se vino toda la familia Los muñecos me están hablando Ay no ya me dio miedo Larin comámonos esto que compré Y que es eso Son gusanos comestibles Y estas seguro que eso se come Si comámoslo O sos gallina Yo gallinita Sacalo y comámoslo ahorita Voy yo primero Larin Voy yo Ahora voy yo Y que está pasando aquí niños Comiéndonos esto que encontramos en la tienda mamá Y puedo probar Si si Niños y por qué andan comprando eso Ven que nada les cuesta hacer las cosas bien Nada les cuesta Que paso pobre Ah esos billetes son los que compraste por Amazon Verdad No andes diciendo eso Que no ves que está mi novia presente Es que mi novia piensa que tengo dinero Y en todos los dedos tenés anillos Pues si Te voy a mostrar algo muy interesante Esta es una piedra de oro Extraída de la mejor minería Ah esa piedra es la que vi que estabas pintando una mañana Verdad Ya me arruinaste todos mis planes En esta vida nunca es bueno presumir lo que no tenemos Tengo hambre ¿Y esto? Esos son platos bañados en oro ¿Platos bañados en oro? Si apurate Andate a los cubiertos Porque te voy a dar comida ¿Y esto otro? Los cubiertos también son de oro puro ¿De oro? ¿Y esta taza y esta cacerola también es de oro? Si también son de oro Ya muchas preguntas Larin ¿O querés que te dé con la chancla de oro? La chancla de oro Amigo vengo que me arregle la moto Tráigala la vamos a arreglar ¿Y para qué le está quitando el tanque de la gasolina? ¿Quién es el mecánico aquí? ¿Usted o yo? Bueno usted Entonces Y el escape Ey el motor ¿Por qué lo está bajando? ¿Quién es el mecánico pues? Y las llantas Amigo ya encontré el problema ¿Y cuál es? No le sirve el clutch Y para eso la desarmaste toda Y le voy a cobrar mil dólares de mano de obra ¿Cómo? ¿Aló? Hola buena señora Larin Por su buen récord en el banco Queremos asignarle una tarjeta de crédito de 10 mil dólares No muchas gracias ¿Aló? Mamá me cayó esta llamada y dice que es para usted Señora Larin no pierda la oportunidad Ya le dije que no estoy interesada en esa tarjeta Si no quiere por la buena va a querer por las malas Ahorita mismo tenemos secuestrado a Larin Junior La verdad que ahí queden se lo molesta mucho en la casa ¿Aló? Cortó ¿Quién es? Buenas Señora como le digo no pierda la oportunidad Ya le dije que no quiero esa pinche tarjeta Ay estos del banco no entienden Señora como le digo como banco le estamos Ay está bien ¿A dónde tengo que firmar pues? Solo tiene que firmarme este documento y listo Ah ahí le puse todas las tarjetas ¿Todas las tarjetas? No puede ser me metió muchas tarjetas ¿Querés ser el caballito de mi perrita? Sí Amor moveme el sillón para trapear Sí mi amor Amor me ayudas con las bolsas de los comprados Aquí están los comprados amor Qué raro mi mamá pidiéndole ayuda a mi papá Y cuando ella está sola todo lo hace Limpieza Esto no pesa nada Nada pesa Larin mira como tenés ese chiquero Te doy 5 minutos para que limpiés eso 5 minutos son hasta mucho para mi ejército mamá A limpiar Listo Pero el carro ese es saber dónde lo metiste que lo tenés mugre A lavar el carro Listo mamá La grama la tenés bien descuidada también A la grama ¿Y eso qué? Una vaca Sí Larin ¿Quieres tocarme las ubres? Yo creo Junior que a vos lo que te hizo daño Es que Gustavo se te montó la vez pasada Ay ya que hablaste de Gustavo Desde la última vez que lo vi Ya no he podido parar de pensar en él Vi su carita Su pelito Sus patitas Todavía recuerdo cuando se me paró en dos patitas Y sentí todo su pezor Fue algo extraño Es algo para ser sincero Me gustó ¿Y por qué tenés esa cara? ¿Y esto? Ah es que te acabo de pintar la bicicleta Sí ya solo me falta ponerle el freno ¡Junior! ¡No papá ya me fui! ¡Junior! 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 ¡Se cayó! Junior se me olvidó decirte que no le había puesto el freno aún ¡Sí! ¡El torpe se cayó! ¿Pero y que no vos eras el que iban a bicicleta? No hombre Ese es uno de mis clones que salió fallido Este tiene más vidas que un gato Cosas que pasan en la tienda Buenas me da un tomate Aquí está Gracias Buenas me da otro tomate Aquí está Gracias Buenas quiero otro Bueno y por qué se que me levanten tres veces Y pudiste pedir los tomates de una sola vez Bueno el que tiene tienda que la atienda pues Buenas me cambio este billete día 20 Claro Aquí está el cambio Me da un pimiento verde Aquí está niño Pero tiene cambio ¿Y de cómo es? Día 20 No tengo cambio Tienen tienda y no tienen cambio Buenas me da un pan Aquí está niño Son 50 centavos Vaya niño tu vuelto serían 50 centavos para uno 4 para 5 5 para 10 Y 10 para 20 ¿Cómo que 4 para 5 Y 5 para 10 Y 10 para 20? Wow Larín ¿Podrías dejar de ser tan chavacán? Bueno está bien Vamos a comprar un juguete diferente Vamos a comprar un burbujero por internet Para más de 3 edades ¿Y qué pasó? ¿De dónde le salen las burbujas? Ya sé Mejor voy a comprar un cargador para mi teléfono ¿Y qué pasó? ¿Qué vino? Al fin me gradué Y ya tengo mi título Hoy sí voy a poder buscar trabajo en una empresa Mañana ¿Usted quiere trabajar en nuestra empresa? Sí Para poder trabajar con nosotros Le estamos pidiendo que tenga título Que sea abogado También doctor Soldado Policía Electricista Albañil Maestro Caballo Ladrón Supervisor Mecánico Boxeador Fumolista Mariachi Y que tenga 20 años de experiencia Y nada más eso ¿Sí? Aquí por poquito Y me piden que visite la luna también Hoy es el cumpleaños de Junior Y después de trabajar Le voy a comprar un regalito Aquí está su pago señor Muchas gracias señor Voy a agarrar 40 para la comida Y 20 para el regalo de Junior Aquí le voy a comprar el regalo a Junior Junior feliz cumpleaños Te compré este regalo ¿Y esto qué es? Ropa usada A mí no me gusta la ropa usada Por eso en la escuela me hacen burla Porque dicen que uso ropa usada Siempre valora el esfuerzo de tu padre Cuando se te seca la tarea Ayer me cayó un huracán y se me mojó la tarea Ahora que ya salió el sol La voy a poner a secar Yo creo que de aquí a la una ya se me ha secado ¿Y qué estás haciendo Larín? Secando la tarea mamá Yo te dije que te llevaras la sombría Sí Listo ya se secó pero Ay no siempre se arruinó Ya me voy para la escuela mamá ¿Y llevaras la sombría? Sí Vaya niños les voy a revisar la tarea ¿Larín trajo su tarea? Sí aquí está maestra ¿Y esto qué es? Maestra es que ayer se me mojó la tarea Y hoy la sequé Pero pudo haberla hecho en otro cuaderno A dirección Porque voy a volver a llamar a su mamá Todos de cartón ¿Y esos zapatos de cartón para qué los estás haciendo Si ni te los vas a poner? ¿Cómo? Que no me los voy a poner Mira como me quedan ve Súper bonitos y cómodos Aquí tengo mi teléfono de última generación Hecho de cartón ¡Suscríbanse! Sí gente Suscríbanse He hecho mi Play 5 de cartón Para jugar con mi tele de cartón Y hasta el mando hizo de cartón Es más En esta casa todo es de cartón Como las placas y mi gorrito ¡Je! Si así como va este Hasta el pajarito de tener de cartón Uno Uno Sí uno Más cuatro ¡Otro más cuatro! ¡Otro más cuatro! Y ahora para terminar ¡Otro más cuatro! Tenga aquí hay más cartas ¡Agarre más cartas! ¡Aquí están todas tus cartas, Larry! ¡Coma más cartas, cabrón! Pues ya tenés para seguirte divirtiendo Uno Amiga, ya vine a hacerte las uñas Sí amiga, vamos Quiero que me hagas este diseño, amiga No hombre, ya vino esa mujer A hacerle las uñas a mi mamá Y se tardan años ¿Y ella qué hace con ese viejito? No sé por qué siempre que le ponen las uñas Se ponen a chismear Ya es la una de la tarde Y están más chismeando Que haciéndose las uñas Mamá, ya son a diez de la noche Y por estar chismeando No le han puesto las uñas Se me va a dormir ya Si no quiere que lo castigue Sí, sí, sí mamá Continuemos, amiga ¿Qué pasó, cara de mujer? ¡Ay, estos niños! ¿Qué hiciste, Junior? ¿Rompiste la licuadora de mi mamá? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya sé qué hacer Déjamelo todo a mí A ver, ¿qué pasó aquí? ¡Me rompieron mi licuadora! No mamá, le rompimos la licuadora vieja Porque le compramos esta licuadora nueva De última generación Ah, bueno Si es así, los perdono por esta vez Aquí no hay nada ¿Quién fue el graciosito? ¡Ay, no! ¡Se va a golpear! ¡Ay, no! Mi mamá y mi abuela Ya están viéndose a su novela Sí, papá, mi mamá y mi abuela Están viendo la novela Mamá, ya llevan como tres horas Viendo esa novela Y esa mujer nunca se cae Y esa mujer nunca se cae ¡Ay, no! Mira, por tu culpa Nos perdimos la mejor parte de la novela La caída ¿What? Larín, mira Encontré un guante mágico Que con solo hacerle así Desaparece las cosas Eso es imposible Si me haces desaparecer los zapatos Te creo Sí, está bien ¡Wow! Ahora se me desaparecer el gorrito ¡Préstame, lo quiero intentar yo! Toma Quiero ver Vamos a hacer desaparecer eso Ahora la perrita Ahora algo más imposible El carro ¡Qué divertido! Sí, Larín Pero ya devolveme mi guante ¿Y quién te ha dicho Que te lo voy a devolver? ¿Cómo que no me lo vas a devolver Si es mío? Ah, pues lo voy a decir a mi mamá Decirle ¡Mamá! ¿Qué? Larín no me quiere devolver Mi guante mágico Larín, devolvele el guante mágico A tu hermanito Si no te voy a castigar Y no creo Lo siento, mamá Ni para acá ¡Desgraciado! Hoy sí tengo todo el poder En mis manos Cuando a tu novia Le gusta el picante A mi novia le gusta mucho El picante Y a mí no me gusta para nada ¿Qué eres, amor? ¡Ay, no! ¿Cómo pica esta cosa? Esto ni pica, ¿verdad, amor? No, mi amor Amor, ¿te pasa algo? No pasa nada ¿Y por qué estás llorando? Amor, lo que pasa Es que me entró una basurita En el ojo Por eso estoy llorando Amor, ¿seguro que no te pasa nada? No, mi amor ¿Seguro que estás bien? No pasa nada A mí me encanta el chile ¡Uy, qué picante está esto! Iba un mudo caminando Y encuentro un letrero que decía Se hacen carta a los mudos ¿Para quién sería su carta, amigo? Para su madre ¿Cómo se llama su madre? María ¿De parte de quién sería la carta? Lámpara ¡Ah, luz! ¡Ah, Luciano! ¿Y qué es lo que usted le quiere mandar a decir aquí en la carta? ¡Ah, que usted ha trabajado muy duro y le va a mandar dinero! ¿Para que le compre ropa a sus hermanos? ¡Perfecto! ¡Ah, y un biberón para el chiquito! Vaya, aquí está su carta Son 10 pesos ¿Que no tiene dinero? Está bien, no se preocupe Ahí le voy a regalar la carta Que yo le dé 20 pesos para su pasaje Está bien, te lo voy a dar Pero ya no vengas a pedirme Gracias, viejo ¡Desgraciado! Deseo poder predecir las cosas Antes de que mi mamá me castigue Deseo concedido, Larín ¡Larín! ¡A comer! ¡Mira, por andar dejando tu canica por donde sea me acabo de caer! ¡Larín, a comer! Sí, mamá, pero antes de comer voy a recoger mis canicas Y ese milagro que estás recogiendo tus cosas ¡Ay, Dios santo, al fin me escuchaste! ¡Larín, cuántas veces te he dicho Que las tazas sucias se ponen en el lavatrastro Quebré la taza por tu culpa ¡Vení para acá! Voy a lavar mi taza, mamá Y ese milagro que estás lavando la taza sucia Hermano, jugamos a la ruleta aleatoria Sí, pero no te vayas a enojar ¡Comienzo yo! ¡Te tocó cubetazo de agua! ¡Hoy te toca a vos! ¡Te tocó botellazo! ¡Se quebró! ¡Vamos a ver qué me toca ahora! ¡Te tocó pastelazo! ¡Hoy me toca a mí! ¡Te tocó talco! ¡Pone la cara! ¡Niños! ¡Y qué es ese desorden que tienen! ¡Corre, corre! ¡Sí! ¡Una monedita para el cieguito! ¡Una monedita para el cieguito! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Alguien que quita el ciego de la gotera! ¡Gracias! 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 ¡Muérde la tapita del lapicero! ¡Muérdela! ¡Muérdela! ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Sigue, Larín! ¡Muérdela! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Salimos de la duda, Larín! ¡Larín! ¡Cómete el borrador! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! ¡Ja, ja! ¡Así es! ¡Así! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Uy, qué satisfactorio! ¡Larín, escribe algo con el pintalabios! ¡No, pero mi mamá se va a enojar! ¡Eso no importa! ¡Escribe! ¡Escribe! ¡Tú puedes hacerlo, Larín! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué satisfactorio! ¡No le sale! ¡Ay, no! ¡No! ¡Se me pegó un chicle en el pantalón! ¡Mi mamá hoy sí me va a castigar! ¡Pero tengo que hacer lo posible por sacárselo! ¡Voy a intentar con agua! ¡No le sale! ¡Con champú, con champú! ¡Eso no puede fallar! ¡No le sale! ¡Rinzo! ¡Eso sí no falla! ¡Tampoco le sale! ¡Lejilla! ¡Eso sí no puede fallar! ¡Tampoco funciona! ¡Gasolina! ¡Eso sí no falla! ¡Eso sí no! Mucho, mucho más tarde... ¡Larín! ¿Por qué este pantalón está roto? ¡Ay, no, gente! Comenten en este video ¿Qué creen que me va a hacer mi mamá? ¡Deme el tambo, señora! En mi casa siempre le ayudo a mi mamá A llevar el tambo para la cocina ¿Ves, Alfredo? Vos tenés que aprender como tu amigo Que le ayuda a su mamá A llevar el tambo para la cocina Este sí es metido Lo hace solo para quedar bien con mi mamá Yo voy a tender la ropa, señora Muchas gracias, Lari En mi casa yo lavo y tiendo mi ropa ¿Ves, Alfredo? Vos tenés que aprender a ser como tu amigo Él lava y tiende su ropa No como vos que te tengo que andar lavando los calzones con caca Este es un gran metido En la casa de él Él ni hace nada Y aquí quiere venir a hacer de todo Cuando se va la luz ¡Se fue la luz! ¡No, el partido! Esta luz no viene Y tengo que hacer oficio Por esta luz voy a perder mi punto en heroico Aunque sea en esto oscuro Yo le voy a cocinar algo ¡Qué calor! ¿Y a qué hora piensa venir esta luz? No, hombre Yo este calor ya no lo aguanto ¡Ya vino la luz! ¡Ya vino! ¡El partido! ¡No! Se fue la pinche señal Lo que faltaba ¡Aire! ¡Aire! ¡Chenlon! Ya sabes qué tienes que hacer Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado Deseo concedido, Lari Repollo morado Agua morada Remolacha Uvas Toritos flamingo Y para cuidar nuestros dientes Enjuague bucal morado ¿Qué te dice en la cabeza? ¿Qué? ¿Qué? ¿No estás viendo, bro? ¡Es la máscara de Marshmallow! ¡Pff! ¡Esa no es la máscara de Marshmallow! ¡Es una cubeta! ¿Qué? ¿Una cubeta? ¡No, bro! ¡Es la máscara de Marshmallow! ¡La original que usó en su concierto, bro! ¡Me costó 160 mil! ¡Pff! ¿Cómo te va a costar 160 mil? ¡Es una cubeta para limpiar casas! ¿Qué? ¿Una cubeta? ¡No, no! ¿Sabes qué, bro? ¡Olvídalo! Tú estás celoso porque yo tengo la máscara de Marshmallow ¡La original! ¡Bro! ¡No es la original! ¡Es para limpiar casas, pinche loco! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué? ¿No estás viendo? ¡Estoy jugando fútbol! ¿Pero con una lechuga? No es una lechuga, bro Esto es un balón de fútbol No estás viendo la forma redonda ¡Bro! Esto es una lechuga Es para hacer ensaladas para comer ¿Qué? ¿Para qué? ¡Dámela! ¡Dámela! Me voy a hacer una ensalada ¡No! ¡Limonado! ¡Limonada! ¡Lleve su limonada! ¿Qué haces? ¿Qué no ves? ¡Estoy vendiendo limonada! Ah, ¿y cuántas llevas? Pues hasta ahorita Una, no, del vecino Ni una ¿Y yo cuánto las das? En 50 pesos ¿Qué? ¿En 50? Ya sé por qué no has vendido ni una Te doy cinco ¡Sobres! Bueno ¿Esta? Sí, sí, sí ¡Esto es alguien feo! ¿Es pipí o qué? Ahora sí te cargó el payaso ¡Bro, bro, bro, bro! Mira, no, sería el que me acabo de comprar Bro, ¿esa comida para perro? Sí, comida para perro No, bro, es nuevo Acaba de salir hoy Fue el primero en comprarlo Entiéndelo, bro Son corquetas para perro Sí, corquetas No, bro, y mira Te lo voy a demostrar Sabe bien ojete Te lo dije Es comida para perro ¡Señora! Bro ¿No tienes novio? ¿Verdad que no? No, carnal ¿Por qué? Ya te conseguí una ¿Ya me consigues? ¿Quién? ¡Tía! ¡Está bien buena, carnal! ¿Cómo te llamas, chiquita? Me llamo Carlos ¡Vente, chiquita! Vamos a dar un rol Véngase ¡Súbase, mamita! ¡Súbase, mamita! ¡Véngase! Hola, ¿cómo están, amigos? Pues, como pueden ver Me operé la nariz, amigos No es algo que yo tenía contemplado hacer Sino que se presentó la oportunidad Y, pues, solamente para informarles Que tal vez no estén viendo muchos TikToks míos Ya que voy a andar un poco delicado No voy a poder hacer movimientos bruscos La verdad es que me duele bastante ¿Qué tienes? No, bebo Lo que pasa es que acabo de comprar este lote Sí Y me diga la señora ¿Qué? ¿Qué, bro? A él sí me le tiré del que pica ¿Eh? Y me trae el que no pica, bro ¿Qué? Bro, seguramente vas a estar yendo por eso No, no, no ¡Apláquate, güey! ¿A dónde vas? Por la caguamita Pero ya van a cerrar ¡Chinga, su chico! ¡Se me olvidó el dinero! ¡Ah, no! Aquí lo tengo Carnal Si te comes esta sendida en tres segundos Soy mil pesos ¿Qué? ¿Mil pesos? Sí, bro ¡Sobres! ¡Sobres, carnal! ¡Sobres! ¡Ahí va! ¡Cuántale! ¡Una! Sí, sí, bro ¡Una! Dos, tres Uno Dos Que no, no, bro No, bro Ya no Ya Ya la tiraste toda ¿Qué tiene, carnal? No pasa nada Me la como del piso, carnal ¿Qué? Que no, no, bro No, que ya no, bro No Ya no Eh, muy vato loco ¡Ah! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Sí! Sí, bro, bro Te retó que te comas este limón con tu y cáscara ¡Nanme! ¡No, bro! ¡Nanme! ¡No, no, no! ¿Qué? No, 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 no Ándale, bro Y estoy un cinco, bro ¡Ten! ¡Ah! ¡Sobres, sobres, Simón! ¡Simón! ¡Sobres, Simón! ¡Amen corto, bro! ¡Ira! ¿Qué? ¡Oh! ¡Nanme, bro! ¡Rifado, bro! ¡Oh! ¡No manches, bro! ¡Oh! ¡Nanme, bro! ¡Ten! ¡Ahí va tu cinto, bro! ¡Ten! ¡Ahí está! ¡Nanme, no! ¡No, no, no! ¡Está un diez! ¿Ya está grabando? Ya Quiero retar a Saúl Canelo Álvarez A una pelea Siento que nunca he peleado con un boxeador como yo Yo creo que sí tengo lo necesario para noquearlo A tres rounds lo noqueo El sabrosito Velázquez ¿Qué? ¿Qué, bro? ¿Qué te pasa, bro? ¿No estás bien, bro? ¿Qué te pasa? ¡Oh, bro! ¿Qué, bro? ¿Qué te pasa? ¡Un tiburón! ¡Un tiburón! ¿Un qué, bro? ¡Un tiburón! ¿Qué? ¡Un tiburón! ¡Sí, bro! ¡Un tiburón! ¡Un tiburón! ¡De esos que nadan! ¡De esos que nadan! ¿Qué, bro? Pero aquí no hay tiburones, bro Ni siquiera hay mar ¿Cómo que un tiburón? ¿Y esto qué es, bro? ¿Y esto qué es? ¿Qué? ¡Mueve, vato loco! ¡Deja huir al veterinario! ¡Ahí viene el camión! Buenas tardes, suena Usted pasa por el centro de Monterrey ¿Sí? ¡Qué pedo, compa! ¡Dale, tranqui! ¡Maneja bien! ¡Ajas, qué pedo con ese, compa! ¡Ajas, mira! ¡Eh, qué pedo! ¡Eh, qué pedo! ¿Tú qué? ¡Eh, aquí está manejando el camión! ¡Quién está manejando el camión! ¿Qué? ¡Bro, qué estás haciendo! ¡Ah, qué onda, bro! ¡Mamé! ¡Lo que pasa es que ya soy vegetariano, bro! ¿Qué? ¡Bro, y si sabes qué es eso, bro, vegetariano! ¡Sí, bro! ¡Son esas personas que no comen vacas, ni camellos, carnal! ¡Ni hormigas, ni rinocerontes, carnal! ¿Qué? ¿No quieres un taquito, bro? ¡No, no, bro, no! Yo no soy vegetariano, bro, no! ¡Uy, no, hombre, bro! ¡No sabes de lo que te pierdes, carnal! ¡Mira! ¡Bien retacado para llenar, carnal! ¿Qué? ¡Muy vato loco! ¡Mmm! ¿Qué va a hacer esto? A ver, a ver, ¿qué más, qué más, qué más? Vale, a ver, a ver... ¿Cuánto va a ser, carnal? ¡80, carnal! ¡80! ¡Ay, me lo anotas en el cartoncito! ¡Ah, carnal, pero es que ya me deben mucho! ¡Ah, qué pasó, carnal! ¡No te debo tanto! ¡Ni, no, carnal! ¡No debes así con tu carnazo! ¡Y tu carnal, vato! ¡Ah, está bien! ¡No pasa nada! ¡No, te echo la mano! ¡No pasa nada! ¡Es que iré, carnal! ¡Ya me debes desde 2017! ¡Eh, carnal! ¡Parece que fue ayer! ¡Ah, carnal! ¡Parece que fue ayer! ¡Ah, si esa ya parece la idea del tiempo! ¡Déme, no manches! ¡Ah, carnal! ¡Ya te lo voy a liquidar, carnal! ¡Nomás deja que me aliviane! ¡Carnal, si eso me lo vienes diciendo desde 2018! ¡No, pero está bien! ¡Está bien! ¡No pasa nada, carnal! Bueno, sobres. ¡Anótamelo! ¿Sobres, 80? Sí, aquí. Aquí. Bueno, no, aquí. No, aquí, aquí, aquí. ¿A dónde, carnal? Aquí. ¡80, carnal! ¡Sobres! Va. ¡No cabe! Bueno, carnal, gracias. ¡Sobres, sobres! ¡Gracias! Bueno, gente, vamos a hacer una obra de calidad, ya que aquí en Monterrey hace bastante frío. Como pueden ver, me estorba esta cobijita y pues vamos a regalárselo a alguien que los necesite. ¡Oh, sí, no! ¡Estamos a cero grados! Sí, la neta, esta cobijita como quiera. Mira, hay un dirigente. Vamos a regalárselo. ¡Ah, vamos, vamos! ¡Eh, qué onda, carnal? ¿Ocupa esta cobijita? ¡Ay, qué onda, carnal? ¡Ah, Simón, carnal! ¡Oh, tápalo, tápalo para quedarnos a gusto! ¡Oh, gracias, carnal! ¡Ay, sí, qué rico! ¡Gracias, carnal! ¡No, hombre, carnal, tató pedorreado! ¡Hombre, perdido, lávala! ¡No, carnal, no, no, mate, net, tira el león! ¡Si me vas a regalar, regálame algo bueno! ¡Parece que te cagaste ahí encima de la cobijita! ¡Bro, mira, me acabo de comprar el nuevo cepillo de dientes 2000! ¿Qué? ¡Bro, ese cepillo ni existe, bro! ¡Ah, que sí, bro, es este! ¡Dice que te deja los dientes bien limpios, carnal! ¡Qué, bro, aparte, esa es una escoba! ¡Ah, que no, bro, mira, checa! ¡Le echamos poquita pasta! ¡Mira, carnal! ¡Mira, carnal! ¡Qué, bro, ni te cepillaste los dientes! ¡Ay, cada día estás más loco! ¡A ver si aguantas este plomazo! ¡Bro, bro, bro! ¿Qué pasó? ¡Dale a tu novia! ¡Ah, mi novia! ¡Sí, dime, qué pasó, amor! ¿Qué? ¡No, no, no estaba jugando con juguetes, dime! ¿Qué? ¿Cómo que quieres terminar conmigo? ¡No! ¡Que no soy inmaduro, amor! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¿Qué? ¡No, no estoy haciendo berrinches! ¡Sí! ¡No! Bueno, bro, al rato hablamos ¡No me dejes! ¡Bro, te retó que te comas una cucharada de mostaza! ¡Dame, no, carnal, no! ¡Tú estás loco, nada! ¿Qué? ¡No, carnal, no, por nada del mundo hago eso, carnal, cero! ¡Ni por un millón! ¡Dame! ¡No, por nada! ¡No! ¡Tengo un cinco! ¡Ah, sobre, sobre! ¡Ten, ten, bro, ten! ¡Dame, Simón, me corto, carnal! ¡Dame, corto, mira! ¡Dame, mira, mira! ¡Vámonos, mira! ¡Oh! ¡No, no, no, bro, rifado, bro, rifado! ¡No! ¡Ten, bro! ¡Ahí están los cinco! Nada malo para echar un tres, bro, pero, pues, son cinco. ¡No! ¡A qué me parezco! ¡¿Qué?! ¡Obrasto! ¡Ah, no sé! ¡Ah, bro! ¡A una lagartija mutante! ¡Ahí, bro, como que pasó como que una lagartija mutante! ¡Bro, si soy el mismísimo! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah, ya me enojé! ¿Qué? ¡El miedo gordo! ¡Ah! ¡Vamos a hacerle una broma a mi hermano! ¡Así, para que no se vea! ¡Carnal! ¡Carnal! ¡Ey, qué pasó, qué? ¡Mira, ven! ¿Qué? ¡Mira! ¡El que patea más fuerte las cajas! ¡Lo ayuda a 100 pesos! ¿Qué? ¿En serio? ¡Sí! ¿200 pesos? ¡Sí! ¡Sobres, bro! ¡Sobres, mira! ¡No por nada me dicen el pata aviónica! ¡El pata es de acero! ¡A ver, a ver, bro! ¡Mira, mira, mira! ¡Checa! ¡Qué pedo, güey! ¡Te voy a patear las nalgas! ¡Ah, buenas! Bueno, para lo que sea, yo soy multiusos, ¿en serio? ¿En serio? ¿Qué hago, qué hago? Bueno, pues agárrate esa escoba y ponte a verla aquí. ¡Ah, va! Yo me pongo a borrer, carnal. Sí, sí, sí. ¿Qué? ¡No, no! ¡Así no, carnal! ¡Volteala! ¡No! ¡Carnal, acuéstala! ¡Acuéstala! ¿Qué? ¿A dónde? ¡No, volteala! Ponla como estabas, volteala. ¡No! ¿Sabes qué, carnal? Así déjalo. Así déjalo. Mira, esta caja. Súbela aquí arriba, por favor. ¡No, Simón, Simón! ¡Por favor! ¡Chíbalo! Ahí está. ¡No, ¿sabes, carnal? ¡Despedido! ¡No, ya estás despedido! Mi primera chamba. Aún recuerdo el primer día que yo ya también. Mi siempre me dijo que yo ya también. ¡Se movió la Estatua de la Libertad! Todos los noticieros están hablando de esto. Y como los edificios de Nueva York son tan pesados, la ciudad está en peligro de que se ahunda. Y la Estatua de la Libertad se movió sola. ¡Ay, perdón! ¿Qué te pasa, imbécil? Se estaba regando, perdón, disculpame. ¡Ay, Dios! Esta gente estúpida. Eso fue para decirme una grosería, forro. ¡Mati, Mati! ¿Pero qué haces? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué gritas? ¿Qué haces? Estoy mirando el eclipse. ¿Pero para qué tienes eso en la cara? Para mirar el eclipse, sos pelotudo. ¿Pero de dónde sacaste eso? De la cubeta esa. De la de balde. Pero eso no es para ver el eclipse. Hola, señora. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¡Ay, nos vamos a subir ahí! ¡Ay, qué emoción, boludo! ¡Ay, qué emoción, boludo! ¡Está re lindo, se ve todo! Está como medio lento, ¿no? A ver. Ahí se movió, ¿no? ¡Ay, boludo, se mueve! ¡Hasta, mata! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Ya, men, no, mira a la nena! No me salude la concha. ¡Vido clip, video clip! Che, ¿cuánto dura esto? Creo que mi tía embarazada ya tuvo el hijo. Mati, Mati, ya llegamos. ¿Qué? ¡Ah! Impresora, señor. Aquí le traigo su hamburguesa. Dígame cualquier cosa si necesita algo. Gracias. Disculpa. Pero ya está comida. ¿Quiere que le traiga otra? Pues obvio. Ya le traigo. Bueno, aquí tiene. ¿Ves? Ahí ya está todo listo, está todo bien, ¿no? Sí. Perfecto. Disculpa. ¿Eso es picante? A ver. ¿Qué cosa? Esto. No, no pica nada. Comida, está rica. ¿Cómo va? ¿Qué bien te ves? Ay, muchas gracias. Está cayendo caca. ¡Cara de culo! No te enojes, Mati. A mí no me vas a decir esa grosería. ¿Sabes lo que estoy buscando? Estoy buscando una camisa que vi por internet que tiene como... ¿Viste las nubes de Bob Esponja? Naranjas. No, pero la tela está malísima. ¡Feliz estreno! Corre. Corre porque te puedo arreglar la cabeza. Que me gusta tu outfit. ¿Viste? Estoy todo blanco para comunión. Ay, se me ensució acá este pantalón de Lord. Hola. Oye, disculpa. ¿No hay papel de baño? No, es que yo no trabajo acá. Solo me estaba lavando las manos. Ay, qué lindo. ¿Pero me puedes dar papel higiénico? ¿Por qué no te limpias con esa remera fea que tenés? Y te deja de joder. Pero tú no trabajo acá. ¿Cuántas veces querés te lo diga? Necesito un taxi. Hola. Buenas tardes. Yo no dormí con usted. Se dice buenas tardes. ¿Te enseñaron? A ver, hágalo de vuelta. ¿Qué? 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 Hola, buenas tardes. Ahí está. ¿Me podría brindar el servicio de taxi? No, estamos cerrados. ¿Y qué tal estuvo el concierto? Boludo, estuvo increíble. Estuvo flama. Cuidado. Hi, Mati, ¿estás bien? Ay, la puta que lo... Hello. ¿Listo para entrenar? Ay, ¿listo? Nací listo, querida. Me hice un licuadito de nopal, cactus. Es lo mismo. Brownie. Ah, es lo mismo. Traje agüita. También me traje esta moto de Lord. Mis auriculares, porque me voy a poner música. Me descargué un podcast muy interesante de cómo los niños tienen un olor a culo. Ay, estoy re emocionado, boludo. Ay, sí, Dios. Gusto a mierda, tiene. Uy, boludo, cuánto entrenamiento. Chile, metimos con toda. Me va a recrecer el músculo. Matías, pero solo hicimos cinco minutos. Ay, nene. Pero vos no te lavas los dientes. Pero, doctor, tú tampoco te lavas los dientes. Bueno, a ver, abrí bien grande. A ver, a ver. Pero, doctor, ¿para qué es esa llave? Esto es la llave inglesa. Hello, my friend. Creo que vamos a tener que extirpar esa muestra. Ay, nene, nene, no sores. Te doy un caramelito. Ahora, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos a jugar un juego. De esto no le contamos nada a nuestros papitos. Dale, es un juego muy divertido. Bueno, voy a extirpar la muela que te quedó ahí, que no te la limpiaste. A dos, tres. Tranquilo. Ay, era la otra, nene. Bueno, eso fue todo. Gracias por venir a colarte y cepillarte bien. Más al otro. ¿Eh? Es que no tengo dientes. Ah, no tenés dientes. Y bueno, mi amor, te hubieras cepillado bien. ¡Felices Pascuas! ¡Hola, papi! Hola, mi amorcito. Mira lo que te traje, güembito. Rico, rico, rico. ¿Son de los que traen sorpresas? Sí, mi amor. Traen muchas sorpresitas adentro. ¿Puedo abrir uno? Obvio, obvio. Abrí. ¿Podés, hijo? ¿Puedo, papi? ¡Ay! Papi, pero... Ese es un huevo crudo. Bueno, pero trae sorpresita, mi amor. Está rico. Bueno, no me mires así, pendejo de mierda. Están carísimos los huevos de lorde de chocolate. Come y déjate de joder. Ay, la bella durmiente. ¿Cómo la voy a despertar? Para despertar, besar, aquí. ¿En la pierna? ¡No, pelotudo! ¡En la boca! Ay, pero no me quedó claro cómo besarla. Ah, entonces ya sé lo que tengo que hacer. ¡Sos pelotudo! ¡Me tiraste en el ojo, estúpido! ¡Te despertaste! Hola, amigo, ¿cómo andás? ¿Qué te pasó? Ay, me quebré. Me caí el otro día. Pero eso no es papel higiénico. ¿Cómo va a ser papel higiénico? Y mañana nos vamos a juntar con mis tíos, porque... Te dije que mi tía es Shakira, ¿no? A ver, llámala. ¿Que la llamo? Ah, bueno. No sé si va a atender, ¿viste? Porque está muy ocupada facturando. ¡Ahí, ahí está! ¡Hola, tía! ¡Hola! Ay, amigo, me olvidé de contarte. Mañana voy a Italia. ¿A qué parte de Italia? A París. Ahí no sabes. Mi tío me compró un nuevo celular. Porque él es millonario, ¿viste? Él trabaja en Facebook. Es dueño de Facebook. Pero ese no es Mark Zuckerberg. No, Mark Zuckerberg no. Ay, para, me duele mucho la panza. Es que estoy embarazado. Son los tacos que te comiste. Es que yo tengo un carro de un millón de pesos, ¿eh? Carísimo. ¿Es este? ¿Te gusta? Se lo presto a muchas personas, está lindo. ¡Oh, gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, boludo! No hacía falta. ¿Qué me compraste? ¿Cómo se abre? ¡Ah! Parece Chucky. ¿Cómo realizar un exóxido? ¿Qué estás haciendo? Nada, nada, nada. ¿Me alcanzas el vaso que está ahí? Sí, que tengo que... ¿Qué vamos a hacer? Oye, ¿y Chucky? ¡Ay, la de puta casa! ¡La de puta que me parió! ¡Ay, Daniel! ¿Dónde está el muñeco? ¡Ay, acá está! Mirá, vení. Está cagando. El ascensor de mi edificio se mueve solo. No se puede grabar, tranquilo. Vamos de bastante. ¡Pero la puta que lo parió! Mira, Mati, ese es un museo. ¡Ese es un museo! ¡Ay, vamos, vamos! Tiene la pelota al aire. ¿Quién tiene más culo? ¡Yo o él! Ese es un teléfono. ¡Ay, como el iPhone 15, moderno! Yo. Me parece un pedazo de caca. Che, yo debería estar acá si soy una obra de arte. ¿Pero qué hiciste? Vamos, rajemos de acá, rajemos de acá. Ay, pero hasta el cuadro tiene más vida amorosa que yo. Ay, qué linda escultura. ¡Ay, qué emoción! ¡Me encantó! ¡Vamos a otra! ¡Ay, boludo! No, no quiero subirme, por favor. Hoy tengo hambre. Hoy tengo sed. ¡Ay, me empapó los... ¡No! ¿El jardinero que contraté? ¿Dónde está? ¿Don Matías, qué hace aquí? ¿No debería estar trabajando? Ay, pará, flaco, relajate, ¿eh? Que se me hincharon los pies. ¿Don Matías, qué estás haciendo? ¡Me estás meando el patio! Pero dijiste que te regue las plantas. ¿Don Matías, por favor, me recoge todas las flores? Obvio, ¿cómo no, patrón? Ya, ya lo hago. ¿Don Matías, qué estás haciendo con mi árbol? Pero dijiste que te recoja las floreletas. Bueno, don Matías, póngame este veneno para las hormigas, que me comen las plantas. Ajá, dale, patrón. Ah, y me haces un café. Ah, bueno, dale. Con tos de azúcar. Dale, dale, hinchale los huevos. Ay, como que este café tiene un sabor raro. Patrón, ¿quiere que le haga un pozo para enterrarlo? No, no se puede pasar a mi castillo, ¿eh? ¿Qué castillo, Matías? Tienes 20 años. Callate, pelotudo. Uno, dos, ay, no puedo más. Es cuatro, cinco, seis. Bueno, vamos a comer una big más. Bueno, dale, tirá que te atajo. ¡Tirá que te atajo! Pero no hay pelota. Acá tengo dos. ¿Tú estás un poco grande para jugar en la plaza? ¿Grande tenés ese grano que te salió en la cara? Otra vez, quiero bailar contigo, Eliott. Es como en los parques de Disney. Ay, no, 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 me agarro un calambre, Violeta. Violeta, me agarro un calambre. Violeta, ayúdame, por favor. Los de la primera fila, copiando en un examen. Javier, ¿no estarás copieteando en el examen? Eh, no. Javier, dame la chuleta. No, por favor. Javier, dame el chuletón. Los de la última fila, copiando en un examen. Es que no he estudiado nada, eh. Espera. Ahora sí. Uf. Paula, la pregunta de la revolución industrial, ¿sabes en qué página está? Dame un segundito, Javi, que estoy buscando en Google la pregunta 7. Espera, Javi, que yo lo busco. Oye, Siri, ¿en qué año empezó la revolución industrial? 1.760. 1.760. Ah, vale, 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 de locos. ¿En qué año que no lo he escuchado? Joder, Paulita, estás sorda, eh. 1.760. Vale, gracias. En el marcho, escuchando a Fercho. ¿Qué pasa, Rula? ¿Qué pasa, Rula? ¿Cómo que qué pasa, troncas de San Valentín? Ya, ¿y qué? Tú y yo no somos novios. Ya, bueno, todavía, ¿eh? ¿Todavía? Sí, tú flipas. Bueno, bueno, escúchame, que te he preparado un poema romántico, To Flama, si con eso te voy a conquistar, Rula. ¿Pero qué dice, Rula? Sí, procede a la lectura del poema romántico, Romantic Poem. A ver, vamos a ver. ¡Oh, rulos, rulos! Por ti, me comerían tres pirulos. ¡Oh, rulos, rulos! Me encanta el pelo de tu cabeza y el de tu cu... Pero, esto no iba aquí, esto no iba aquí. ¿Pero tú de qué vas, chaval? Perdón, perdón, espérate. Tus pelos de la cabeza parecen fideos crudos, pero más crudo está mi corazón cuando no estoy al lado tuyo, rulos. Eh, ha flipado, eh. ¡Qué bonito, rulos! ¿En serio? ¡En serio! ¡Hostias, hermano! ¡Que la ha conquistado! ¡Que la ha conquistado! Bueno, bueno, pero pa' poco te vengas arriba, ¿eh? Escucha, nos echamos un bailecito romántico por San Valentín. ¡Venga, vale! Bailecito romántico, rulos. ¡Romantic dance! ¡Tres, dos, uno! Niños de antes, en el recreo. ¡Conza, conza! Me ha tocado a Messi los nuevos cromos de fútbol. ¿Quieres hacer unos cambios de cromos? Vale, ¿qué cromos tienes? Pues yo tengo a Neymar y a Vinicius Jr. Pues te cambio a Lionel Messi por los dos. Vale. ¡Toma! Niños de ahora, en el recreo. ¿Qué dices, Cristian? ¿Qué dices, hermanito? ¿Tú lo escuchas? ¿Qué tienes ahí, hermanito? Bueno, con esta la cachimbita de última generación, de última generación. ¡Stras, hermano! ¿Nos la intercambiamos un poquito, o qué? Vale, hermano, pero no me la chuperreten mucho, que es nueva. ¡Va, va, tú ni te rayes! ¡Madre, qué pedazo cachimbote, hermano! ¡Joder, tú no lo maneras, que suelta, hermano! Cuando se te olvida comprar la cartulina para un trabajo de clase... ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Qué, estáis preparados para el trabajo de mañana o qué? Ah, por cierto, ¿habéis comprado la cartulina, verdad? ¿Verdad? Eh, Javi, dijimos que la cartulina la comprabas tú. ¿En serio no la has comprado? Vamos a suspender por tu culpa, lo sabes, ¿no? ¡Es verdad! Que no, Carla, que era una broma, que la cartulina la compré ayer ya. Mañana la llevo, vale, no te preocupes. Hola, mamá, buenas noches. ¿Qué quieres? Eh, no, nada, que se me ha olvidado comprar la cartulina para el trabajo de mañana, de clase. Eh, Javier, son las once de la noche. Espero que sea una broma. ¡Prepárate! Niños de antes, en un cumpleaños. Es el cumple de Rubén, es el cumple de Rubén. Es mi cumple. Muchas felicidades, Rubén. Muchas gracias, Gonza. De nada. Casi se me escapa el lobo. Por cierto, ¿y mi tarta? ¿Eh? Olva, es verdad. ¡Mamá, la tarta! Bueno, bueno, mirad la tartuquilla os traigo. ¡Hala, qué pedazo de tarta! ¡Sopla, Rubén, sopla! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Rubén! Niños de ahora, en un cumpleaños. Pepe, Pepe, Pelele, te creen que es muy fácil de un dragón... ¡Hermanito, te es tu cumple! Ya ves, rulas, hermanito. Trece añacos, tío. Hermano, esto hay que celebrarlo, jurao. Cubatita, cachimita... Tú sí que sabes, hermanito. ¿Eh? ¿Tú y si montamos un fiestorro? ¡Eh! Te lo juro, hermano. Te voy a montar un fiestorro de la pera. ¡Ay, ay! Esa es mi rulita. ¡Espera, espera! Voy a hacer una historia para avisar a los chavalucos del fiestorro. Niños de antes, haciendo un directo. ¡Hola! ¡Qué vergüenza! ¡Gonsa! ¿Qué? ¡Hay dos personas! ¡Ostras! ¡No más! Pero quizá, que no salimos los dos. ¡Hola! Yo me llamo Gonza. Y yo soy Javi, para los que no me conozcáis. ¡Y somos... ¡Influencers! ¡Choco, chocolada! ¡Choco, chocotete! Y bueno, pues eso. Nos están insultando, Gonza. Quitalo, a mí me da miedo. Me voy a chivar nuestras madres, para que sepas. ¡Eso! ¿Cómo se quita? Niños de ahora, haciendo un directo. ¡Hazle un poco, tú! ¡Hola, Martina! ¿Qué pasa, Kevin, hermanito? ¡Joder, a Martina, ¿no? ¡Está guapa, tú! ¡Martinuki! ¡Martina! ¡Mira lo que has hecho, Martinuki! ¡Madre, tú! ¡Hazle un poco! Tú, Cristian, nos echamos unos bailecitos aquí para la gente del directo. ¡Tú! ¡Christian, es para aquí, ¿no? ¡No, no, 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 no! ¡Cae, cae, cae! A ver, te vais a flipar, tú. El bailecito del DREGNY TRUCO. Un, dos, tres, sí. DREGNY TRUCO, DREGNY TRUCO, DREGNY TRUCO, DREGNY TRUCO, DREGNY TRUCO, DREGNY TRUCO. ¡Javi, cariño! ¡Dime, mamá! ¡Prepárate que viene tu abuela que nos va a presentar a su nuevo noviete! ¡Que la abuela se ha hecho novio! ¡Sí! ¡Oigo! ¡Ya estará ahí! ¡Corre! ¡Vete a abrir la puerta, Javi! ¡Sí, sí! ¡Voy, voy! ¡Abuelita, dime tú! ¿Abuela? ¡Hola, Javi! ¡Esto va bien, no, piccolo! ¡Pasad, pasad! ¡Vamos! ¡Avanti! ¡Qué bien huele! ¡Qué bonito, cara! ¡La decoración es bellísima! ¡Hola, hija! ¿Qué tal, cariño? ¡Hombre, mamá! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¡Sí, sí! Mira, te presento a mi nuevo noviete ¿No a ver? ¡Giovanni! Yo soy Giovanni Para servirla En lo que necesite ¿Pero no es un poco joven para ti, mamá? Sí, le saco unos añitos Pero en el amor no hay edad ¿Verdad, Giovanni? Cuando el amor es intenso Date a su mero dato numérico Sí ¡Uy! ¡Uy! ¡Para, para! ¡Giovanni, ya! Venga, vamos a comer ¡Madre, tu pedazo de cinema, colega! ¡Pasa, Rulo, pasa! ¡Guau! ¡Está mazo flama! ¡Está todo flama! ¡Ey! ¿Quieres una palometa, Chorba? Vale, pero solo una Madre mía, solo una Hice una colega ¡Ah! Que, escucha, Rulo Que, si tienes miedo en la película Lo que sea, vale, tronca Agárrate aquí, ¿sabes? Esto es fuerte Que yo te protejo No me caso ¡Mmm! ¡Dale a mano! ¡Perdón, perdón! A ver, por favor ¿Puedes guardar un poquito de silencio en la sala? ¿Eh? ¿Tú quién te crees? Que te enchufo, ¿eh? ¡Eso! ¡Pelo cebolla! ¡Tira de la tienda, tonto! ¡Que tienes todas las palomas! ¡Silencio! ¿Sí? ¡Sí! ¿Y tú qué dices, vieja? Que te vas a sacar a la patata Están viendo la película de miedo ¡Jentuza! ¡Ay, Rulo! ¡Perdón, perdón! ¡Rula! Yo, como el ser más de buenas del mundo Me intentaron robar Y el ladrón quedó capturado en cámara Míralo, es ese que está allá Chisme Yo este año dije Ay, voy a iniciar en el gym Voy a hacer un chico fitness Y me fui para el gym Pero para ir al gym Hay dos caminos El camino largo Que siempre está lleno de gente Muy seguro Y el camino corto Que nunca hay nadie Todo eso es con fotos Yo te tengo fotos del camino corto Porque tras de que me voy por ahí Sabiendo que me pueden robar Me voy tomando fotos Para creerme Aesthetic De un momento Veo que se va acercando un muchacho Muy sospechoso Él Pero él tenía un celular No me pregunten por qué Pero en mi mente Como él tenía un celular Entonces yo dije Ay, ella tiene un celular Obviamente él no me va a robar el mío Porque ella tiene el de él ¡Estúpido! Eso que están borrosos Son los conjuntos Por donde vivo Y lo que separa la calle Esos conjuntos Son estos arbustos Entonces mientras él estaba pasando Yo dije Si él me intenta robar Yo lanzo mi celular Por esos arbustos Él pasó por mi lado Siguió derecho Y no me robó Entonces yo como bien inteligente Que soy Dije, estoy a salvo Saco el celular Y sigo tomando fotos Tú puedes criticarme Pero por eso me salvé Porque mientras yo estaba así Tomándome fotos Por la cámara del celular Yo veo que él se acerca A mí corriendo Yo ya me había craneado el plan Entonces tráquete Que lanzó el celular Y él apenas vio eso Él se quedó así Y salió Se devolvió y salió corriendo Yo nunca sé qué hacer En esas situaciones Eso fue lo único inteligente Que hice Entonces yo me quedé así Y ya luego me verán a mí Gritando como loco Por encima de los arbustos Y yo ¡Hola! ¿Alguien me puede pasar Mi celular por favor? Y ya Así fue como me salvé De un robo Por cierto Tengo nueva cuenta de Insta Porque me cerraron la anterior Entonces es esta Yo creo que debería seguirme No sé Eso lo digo Después de casi un año Voy a volver a probar Este manjar Esta cosa creada Por los mismísimos dioses Lo amo, lo amo Pero donde yo vivo No lo venden Ya llegamos al parque Voy a ser súper básico Y me voy a pedir Me voy a pedir este Un raspado con helado O sea no trae fruta ni nada Solo raspadito y helado Mentiras En donde yo vivo Si venden choladitos Lo que pasa es que Son súper feos O no sé si los lugares Donde yo voy Son horribles Entonces por eso Yo cada vez que visito el pueblo Sí o sí Tengo que venirme A comer un choladito O sea es fijo Bueno nos llegó Este es el mío Y este es el de mi hermana ¿Saben qué es lo peor? O sea Esto es súper sencillo Esto es hielo Con tinte Y un helado Pero les juro Que acá sabe más rico Se los juro Y este es el de mi hermana Este sí trae fruticas Y manzana Y galleta Me voy a disfrutar Esta vaina Te quiero mucho Chao Ayer les mostré Que me compré Esto que es como una piedra Y adentro de esta vaina Vienen unos caracoles El chiste es excavar O sea se supone Que uno tiene que excavar Con estas vainas Que no sirven de nada Cuarenta siglos Yo tratando de quitar Media piedra Entré a los comentarios Del otro video Y me dijeron Que si uno le ponía agua Se desbarataba más fácil Y acá necesitamos Desbaratar esta vaina fácil Entonces pues Vamos a echarle agua Les voy a ser sincero A mí me desespera Me desespera la lentitud Entonces Voy a traer una cuchara Pues a mí me engañaron Marica Aquí yo no ¡Ay! ¡Ay! ¡El primer caracol! Vean estas rayitas Que hay aquí Bueno ese es uno Acá encontré otro ¿Ven? ¡Ah! Hasta el momento Tengo tres Miren Uno Dos Y acá está el tercero ¡Ay! ¡Ay! ¡El primero! Miren qué belleza Están súper lindos Y tienen hasta como un huequito Por si no los quiere colocar En un collar Lo que me quedó Fue un desorden Tan espectacular Yo la verdad me emocioné Entonces voy a hacer un en vivo Buscando más caracoles ahí Entonces métasela al en vivo A ver si encontramos más Miren que me compré esto Que es como un maquillaje Pero para niñas de un año Recordemos Que la última vez que usé maquillaje Que compré en la calle Casi quedó ciego Y este aparte de que lo compré en la calle Marica viene hasta destapado Miren con lo que viene Eso se supone que es un gloss Un brillito Pero ese brillito Yo no sé en dónde está Se deshizo También viene con unas sombras De cuatro colores ¡Ay! Marica Y hay un pelo ¿Eso es un pelo? ¡Ay marica! Esta parte ¡Ah no! ¡Si es un pelo! Tengo miedo O sea el plan era que Campo me maquillara Pero ya me dio miedo O sea vaya y se me caiga un ojo Miren este Se supone que eso es un labial ¡Ay qué lindo! ¡Ay cuidado! ¡Ay no 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 no! Bebes total Esto está quedando Este fue el look final O sea me falta el lunar Y me quedo como la de Shrek El problema es que Me alcanzó a caer maquillaje en el ojo Entonces supongo que se me va a hinchar Así que en historias de Insta Les voy mostrando Hoy en su sección favorita Arreglando Slimes Estos estaba a punto de botarlos Porque miren esto ya no parece slime Esto se volvió como gelatina Pero vi un comentario que dijo Bebé mételo al microondas Que eso ahí se arregla Que te puedo decir Me causó curiosidad Entonces vamos a intentarlo Esta refractaria grandota No cabe en el microondas Entonces vamos a echarlo en la chiquita El comentario decía como O sea literalmente como Echar solo el slime Y ya No es por ser así como malvibroso Pero me da miedo Que esto se explote en el microondas O sea imagínate que si me incendie la casa Ustedes un día llegaron a tener Es que el tal moco de gorila Bueno creo que hice uno Sin querer queriendo Y llegó la hora de la verdad Ay marica tengo miedo Voy a ponerle como un minuto Para empezar No sé si lo alcancen a ver Pero Ahí está Si se me explota la casa En mis historias de Insta Los mantendré informados Bueno get ready with me Para ir a ver Barbie Para mi mala suerte marica O sea lo más rosado que tengo En mi closet es esto Entonces para la parte de abajo Me compré ese pantaloncito Que no es rosado Rosado Pero según yo Pasa desapercibido Para la parte de arriba Tengo este crop top Pero marica me causa mucho conflicto Estas letras O sea siento que no salen Y tenemos esta chaquetica rosada Que por cierto El crop top me lo coloqué al revés Porque es que no me convencía Estas letras acá O sea como que no Este pantalón es ancho Entonces me voy a poner Estas converse Que son altotas O sea me suben como 10 centímetros de estatura Quería ponerme unas Que son como de este mismo estilo Pero son beige Pero siento que estas blancas Salen más como con el top blanco De accesorios Este collarcito Es como lo más rosado que tengo No parece Pero en la vida real Es rosadito Y listo Entonces el outfit completo Me coloqué gafas Anillos Hasta boxer rosado Me coloqué Entonces de los 1 al 10 Ustedes cuánto me dan Miren que me compré Estos tarros Que están llenos de flores Así como disecadas Tú dirás David sí que compra Unas bobadas Pues sí En mi defensa En mi casa Hay como que Estas repisitas Y yo dije Pobrecitas O sea están ahí Solitas Sin compañía Y justamente Me salieron Estas imágenes Y yo dije Perdona Click Cuando las compré Como que yo miré esto Y yo juré Que eran Como que era falso Como que pues no eran flores De verdad Pero sí lo son Y huelen Delicioso Especialmente esta También compré Estos cositos Que ahorita viéndolos bien Parecen como Un nido de pájaros Yo llego a dejar esto En el balcón Y estoy seguro Que al otro día Amanece un pajarito acá Bueno ahorita A meterlas de nuevo Porque yo de pendejo Las saqué Para ver si eran reales Qué clase de brujería Es esta Porque parce O sea ya no caben Y así quedó A mí me parece Que quedó como Aesthetic Asteris Hace ya un poco de tiempo Yo había hecho esta foto En ese momento Yo me sentía Retumblor Aesthetic Pero analizándola bien ahora Parce Yo tenía mera cara De asustado Entonces vamos a ver Si hoy La puedo recrear Otra vez de nuevo Estaba pensando En que no sé Si hacerla con marcadores O con pinturas Porque la original Yo la hice con pinturas Pues hagámosla igual Con pinturas Bueno No me está gustando Para nada Parezco la bandera De Colombia Voy a echarme un poquito De verde A ver si arreglamos esto Yo dije ¿Qué puede salir mal? Hago de nuevo la foto Y queda más linda Iluso Iluso Las fotos las quiero tomar Aquí en Go Selfie Porque a mí me gusta Hacer zoom Y en la cámara normal No deja Además también tiene un poco de opciones No me tengo ni un granito De fe Pero tal vez las fotos salgan lindas Entonces la podemos colocar directamente Para que quede como para publicar Vamos a tratar de que no queden Tan horribles Y les dejo el resultado En mis historias de Insta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!